¡Oye! ¡Espera! ¡Cometa! ¡Rapasar! ¿Cuántas veces debo decirte que te portes bien? ¡Una niña como tú pertenece a la Tierra! ¡Y espero no hagas travesuras! ¡Si las haces, te castigaré! ¡Fuera! ¡Señorita Cometa! ¡Señorita Cometa! ¡Señorita Cometa! ¡Señorita Cometa! ¡Señorita Cometa! ¡Señorita Cometa! Hoy presentamos Vuelan Cometa en Año Nuevo ¡Señorita Cometa! ¿Sí? ¿Señorita Cometa? ¡Voy! ¿Señorita Cometa? ¡Voy! ¡Voy! Mamá, Takeshi, Koyi y señorita Cometa, que tengan un feliz Año Nuevo Gracias por su ayuda ¡Feliz Año Nuevo! Nosotros también les deseamos feliz año Muchas gracias, feliz año nuevo para ustedes Les deseo un gran año Les pido amablemente su apoyo este año Yo solicito su apoyo de nuevo Y rechazo cualquier imposición educativa por todo este año Muchas gracias por oírme Ayudaría a su mamá en ese caso y veré que estudien Pero hay condición ¡Oh, no, no! Espero que este año quede libre de las travesuras de Takeshi y Koji Y pueda tener una vida llena de paz Esperamos que nos dejes en paz, ¿cierto, Koji? Ya basta ustedes dos, es año nuevo, compórtense Takeshi, Koji, quiero decirles que voy a continuar a cargo de ustedes dos este año Es año nuevo, anímense, hay que empezar con excelencia Y continúen con su trabajo A comer, anden ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! Señorita Cometa, ¿puedes comenzar a preparar el pastel de año nuevo? Y que esté delicioso ¿Sí? Listo ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¿Y qué hace vestido como artista callejero, profesor? Oí que así se visten para el año nuevo ¿Cómo me veo? Me queda bien, ¿no? Pues sí Dime, Cometa, ¿qué es eso de ahí? El pastel de arroz que la gente de la Tierra come en año nuevo Es algo delicioso Cometa, tú sabes ¿Cómo te digo? Profesor, hoy se comporta como un niño No puedo evitarlo, es nuestro primer año nuevo aquí en la Tierra Tiene razón Le daré pastel de arroz más tarde ¡Ay, no! Listo Disculpen por hacerlos esperar ¡Guau! Listo ¿Qué es eso? ¿Pero qué haces? Señorita Cometa ¿Pero qué es? ¿Pastel de arroz? ¿Pastel? ¿Cómo lo comemos? Sí, ¿cómo se come? ¿Esto? Pues con cuchillo y tenedor Mira Esto no se deja ¡No puedes cortarlo! ¡Vamos! ¡Ay! Es imposible Sí Qué extraño, no se puede No se preocupen, lo haré Solo necesito un poco más de fuerza ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Más fuerte! Está pegado ¡Sí puedo! ¡No puedes! ¡Vamos! ¡No puedes más duro! ¿Qué esperabas? Es tan duro como una roca ¡Vamos, Cometa! Caliente, los pasteles de arroz son peligrosos ¡Ayúdame! No puedo hacer que vuele más alto ¡Ayúdame! Los dos son malos en esto ¡Guau! ¡Mira eso! Oigan, ¿y si le preguntan cómo volarlo? Ajá ¡Guau! ¡Qué increíble! ¡Esta cometa! Está volando, está volando Muy bien, está volando Muy alto Disculpa, ¿podrías enseñarme a volar una cometa? ¡Oh, un mono! Es un chimpancé ¡Cometa, cometa! ¡Vuela alto! Excelente ¡Vuela alto hasta el cielo! Puede hablar Qué mono tan extraño Tal vez sea del planeta Beta ¿Qué estás diciendo? Mi bebé es de África Mi bebé es muy listo Más que muchos humanos, ¿eh? ¿Qué te parece eso? Increíble, ¿no? Todos tienen cara de tonto ¿Qué dijiste? Sí, vamos, golpealo ¿Qué? Sí, sí ¿Qué? ¿Quieren pelear conmigo? Calma, calma, Cleo ¿Tienen algún problema? Tranquilízate ¡Vamos! Yo les enseñaré ¡Cleo, Cleo! Yo miré, les enseñaré cómo pelear ¡Basta, Cleo! Eso es peligroso ¡Clearé, niños todos! Cleo, por favor No debes hacer eso Es muy peligroso Ten cuidado Por favor No, Cleo ¡Me están molestando! Chicos, tírense al suelo Por favor, tírense al suelo Y así estarán a salvo Por favor, al suelo ¡Vengan aquí! El maestro, Cleo Les va a enseñar una lección Sobre cómo pelear ¡Vengan! ¡Peleen! Uno Dos Tres Son unos inútiles Cuatro Cinco Knockout Muy bien, Cleo Nuevamente, volviste a ganar ¡Eso es! ¡Campeón! ¡Campeón! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Campeón! ¡Yo fui el campeón! Muy bien, Cleo Saluda a todos Felicítanos por Año Nuevo ¡Hola! Voy ¡Feliz Año Nuevo para todos! ¡Feliz Año! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Que sean felices! Ahora niños, les mostraré cómo Cleo se para de manos con una pelota Vamos, Cleo, enséñales ¿Se para de manos? ¡Ay, está bien! ¡Adelante! ¡Aquí voy! ¡Arriba! ¡Miren esto! ¡Eso es! ¡Muy bien, Cleo! ¡Sigue así! ¡Sigue así! ¡Ya casi llego! ¡Ya casi llego! ¡Eso es! ¡Muy bien hecho, Cleo! ¡Oye! ¡Dime! ¡Oye! ¿Qué hacemos ahora? ¡Hay que sorprenderlos! Escuchen muy bien, niños Cleo les va a mostrar algo sumamente especial Cleo les mostrará cómo pasea en bicicleta ¿Cómo andar en bicicleta? ¡Eso es! ¡Sí, sí, sí! ¡Muy bien, Cleo! ¡Muy bien! ¡Voy! ¡Vuelta! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¿Viste cómo está? Es mejor que tú, Tati ¡Ahora! ¡Sí! Cleo les enseñará una pose muy especial ¡Miren! ¡Sí! ¡Sí! ¿Sí? Dime qué pasa Es que lo que yo quiero es una banana ¿Una banana? Con gusto Cleo, ¿estás disfrutando tu comida? Esto está delicioso Tengo que comerlo rápido porque a todos se les está antojando ¡Quiero más dulce hasta caña! ¡Ay, está bien! ¡Qué mono tan goloso! ¿Cómo? Si aquí tengo a otro goloso ¡Qué vergüenza, profesor! No digas eso Es año nuevo Sé más indulgente conmigo ¡Oye! ¡Date prisa que quiero más bananas! ¡Señorita Cometa! ¡Quiero más bananas! ¡Bananas! ¿Y eso por qué? ¡Se resbaló! ¡Se resbaló por haberme hablado feo! ¡La señorita Cometa se cayó! No me veo nada mal ¡Qué sorpresa! Hasta un pato feo se ve bien en kimono Pero... ¡Qué grosero! Bien, yo voy a ganar este juego ¡Yo ganaré! No voy a perder ¡Oh! ¡Qué hermosa! ¡Te ves preciosa! Gracias ¡Guau, Cometa! ¡Qué hermosa! ¡Te queda muy bien! Bien, ahora comenzaremos el juego Karuta Yo, Chibigón Les leeré las cartas Y todos jueguen justamente ¡Hasta los monos chocan con un poste al caminar! ¡Hasta los monos! ¡Hasta los monos! ¡Hasta los monos! Había una tarjeta que dijera ¡Hasta los monos chocan con un poste al caminar! ¡No la recuerdo! Chibigón ¿No querrás decir perros en lugar de monos? ¡Ay, me equivoqué! ¡Hasta los perros chocan con un poste! ¡Hasta los perros, perros, perros... ¡No estorbes! ¡Tú tampoco! ¡Vete! ¿Por qué haces eso? ¡Saca la tarjeta que tienes debajo del cojín! ¿Qué? ¡Muévete! ¡Ajá! Aquí está, es mía la carta Koji, tú eres el que hace trampa Donde hay risa, habrá felicidad ¿Dónde hay risa? ¿Dónde estará? ¿Quién la esconde? ¿No serás tú, hermano? ¡No tengo nada, Koji! ¡Apeler! ¿Quién es el tramposo? ¡Ay! Creo que está aquí ¡Tonto! ¡Ay, perdón! ¡Chivigón! ¡Auish! ¡La encontré! ¡Aquí está! ¡La tengo! ¡Yo tendré la siguiente! ¡Ten cuidado! ¡Dulces moños! ¡Qué lindas flores! ¡Aquí está! ¡Observa y aprende de otros! ¡La tengo! ¡Ver el cielo por un agujero! ¡Aquí está! ¡El polvo formará una montaña! ¡El calor se olvida cuando pasa la garganta! ¡Aquí está! ¡Los hechos son más elocuentes que las teorías! ¡Aquí está! ¡Los por dulce que las flores! ¡Los ancianos beben agua fría! ¡La cita de ladrón! ¡En la vez que no obedece a tus hijos! ¡Puena medicina! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡El oso que viene frente al cielo recita las oraciones que no ha aprendido! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Qué miedo! ¡Ay! ¡Oye! ¡Oye! ¡No te me acerques! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay! ¡Uy! ¡Qué divertido! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Qué divertido! ¡Me gustó! ¡Me gustó! ¡33! ¡34! ¡35! Ahora, pongan su dinero de año nuevo aquí, por favor. Por favor, háganlo. ¡Rayos! ¡Háganlo! ¿Qué esperan? ¡Háganlo, pequeños! ¡Eso es! ¡Lo quiero todo! ¡Gracias! ¡Aburrido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Son muy amables! Amigos, les advierto, deben estudiar más sobre la cultura japonesa. ¡Ha sido un día divertido! ¿No están de acuerdo? ¡Ya me tengo que ir! ¡Adiós! ¡Espera! Señorita Cometa, ¿puedes darle al señor sake de año nuevo? ¿Qué? ¿Sake de año nuevo? ¡Es el año del mono! ¡Es de buena suerte que venga un mono extranjero a jugar a nuestra casa! ¡Algo muy bueno vendrá este año! ¡En ese caso le daré! ¿Sake? ¡Oh! ¡Es el vino de arroz japonés! ¡Me encanta! ¡Gracias! ¡Con gusto lo tomaré! ¡Hermano, ese es el socio que sobró cuando hicimos vino! ¿Qué harás con él? ¡Recuperaré nuestro dinero! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Vamos a hacer que el hombre se duerma! ¿Qué? ¿Lo mataremos? ¿Y recuperaremos el dinero? ¡Tengo miedo! ¡No seas tonto! ¡Exageras! ¡Lo embriagaremos! ¡No te preocupes! ¡Yo me encargo! ¡Chinchiropa! ¡Papá! ¿Qué quieren? ¡Chivigón! ¿Quisieras llevar esto hasta la sala? Te daré leche de recompensa ¿En serio? ¡No miento! ¡Está bien! ¡Voy! ¡Aquí voy! Gracias Gracias Este sake huele un poco mal Está raro ¿Qué? No Eso no puede ser, señor ¿Ah? ¡Oh! ¡Delicioso! ¡Oh! ¡Maravilloso! Más, por favor El sake japonés es fantástico ¡Ah! Gracias ¡Bien! Un poco más Muchas gracias Delicioso Es un gran bebedor ¡Ah! Un poco más ¡Sí! ¿Sucede algo? ¡Bien! ¡Funcionó! ¡Uh-huh! ¡Shh! ¿Seguro está bien? Me encanta el sake japonés Muchísimas gracias ¿Aaah! ¡Ah! 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 Pero ¿qué pasa? Los dos son peso ligero. Entonces, tomaré un poco de esto también. ¡Agui! ¡Funcionó! ¿Ahora qué? Ya sé, haremos el acto del monoconcleo y ganaremos dinero. Recuperaremos el dinero que perdimos. ¿Ganaremos dinero? Bien, vamos, niños. ¡Vamos! ¡Cometa, despierta! Una jovencita soltera como tú no debería ser vista así. ¡Qué vergüenza, Cometa! Ah, beber esta cosa los puso así, ¿eh? Probaré un poco. ¡Agui! ¡Esa, esa, esa, ¡hoy sassa! ¡O猿 no cango ya da, ¡hoy sassa! ¡Horra! ¡Tingure no yama, mi chie, ho so y mi chie ¡Horra! ¡O da vara jo, tin, burra, sa'ngete! ¡Horra ya, doco, doco, ¡hoy, hoy sassa! ¡Horra! ¡Hoy, hoy, hoy, hoy sassa! ¡Horra! ¡Hoy, hoy, hoy, hoy sassa! ¡Horra! ¡Hoy, hoy, hoy, hoy sassa! ¡Hoy, hoy, hoy sassa! ¡Horra! ¡Horra! ¡Ya me cansé! ¿Por qué paró? ¡Ay! ¡Ahora Cleo caminará en la cuerda floja! ¡Cleo, arriba! ¡Ahora Cleo va a patinar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bien! ¡Pasao! ¡Ah! ¡Ya salta! ¡Ya salta! ¡Ahora salta! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ayrollame! ¡Que lo haga otra vez! ¿Qué opinan del maestro Cleo? Vamos, muéstrenme el dinero Gracias Que sigan viniendo Tú, señor, copero también Tú eres artista, yo recolecto el dinero Está bien Aquí tienes Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Vamos a repartirlo Sí ¿Y ahora qué van a hacer? Vamos a hacer Enseguida Cleo les mostrará el baile del mono Por favor, Cleo Anda, Cleo Por favor, escrícenos, Cleo ¿Qué pasa? Rápido, baila ¿Pero qué están esperando? Que haga algo, que devuelvan el dinero Ay, que no quiero Yo no soy un pordiosero, soy un artista Entiéndanlo Por favor, te compraré muchas bananas luego Estoy lleno, no quiero nada Gracias ¿Y ahora qué hacemos, hermano? Oigan, ¿qué sucede? ¿Qué están esperando? No tengo todo el día Lo sentimos Aguarden un segundo No se inquieten Por favor Lo sentimos Aguarden Puedo tocar el tambor Y ustedes pueden bailar ¿Eh? ¿Pero nosotros? Sí Vamos Hagamos esto Usen este kimono ¿Eh? ¿Tengo que usarlo? ¿Qué? ¿Voy a usar eso? No quiero Eso es gracioso Hermano, no quiero hacerlo Les presentamos a los dos orangutanes de Occidente ¡Aplaudan! ¡Viva para su sitio! ¡Aplaudan! 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 Amigos, fue un día muy divertido ¿No creen? Sí Continuaré viajando por Japón Y descubriré más cosas increíbles en este país Me da tristeza dejarlos, pero me voy ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Los veo pronto! ¡Adiós! ¡Vámonos! ¡Cuídense! ¡Sean buenos niños! ¡Tú también! ¡Sí! ¡Nos vemos! ¡Adiós! 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 ¡Cuidado con los autos! ¡Sí, claro! ¡Visítanos de nuevo! ¡Adiós! 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 ¡Vuelvan! Ahí están Hola, ya llegamos Bienvenidos a casa, señores ¡Bienvenidos! ¿Y qué tal su día, hijos? ¿Se divirtieron? Estuvo bien ¡Sí! Bien, entremos ¡Machir! ¡Qué barbaridad! ¡Ya es de noche! Dormí todo el día de Año Nuevo ¡Qué horror! ¿Qué es eso? ¡Sí! ¡La tengo! Tranquilos, ya basta Esta ¡Ah! 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 ¿Y ahora? ¡Ah! ¡Tengo un par! ¡Tu turno! ¡Ah! ¡Esta! ¡Sí! ¡Ja! ¿Cuál será? ¡Esta! ¡Ah! No entiendo ¿Qué estará pasando con esa familia? Arriba, abajo, arriba, abajo ¿Cuál será? ¿Cuál carta será? ¡Esta! ¡Ah, sí! ¿Sí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Perdiste, señorita Cometa! ¡Dame el pincel! Voy a pintarte No vayas a pintar el pincel ¡Uno! ¡Oh! ¡Un círculo! ¡Cuidado! ¡Otro círculo! ¡No seas tan cruel con ella! ¡Eras la única sin pintura en la cara! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No quiero! ¡Ay, tu parte! ¡Tiene que pincel, hijo! ¡Yo te puedo!